Estoy fumando, caña en la calle y tengo que estar bien atento Porque cada día que pasas un día incierto, estoy harto de vivir en este cuento Si me preguntas por qué nuestras plantas están prohibidas, no sé Si me preguntas por qué nuestras plantas, por qué nos las retiran, no sé Preguntas hay muchas pero respuestas, hay poca legalidad es lo que entra en mi boca Preguntas hay muchas pero respuestas, hay poca legalidad es lo que entra en mi boca Porque es ilegal algo que nos pertenece y es Porque es ilegal algo que nuestra madre tierra nos ofrece Piensa que cada día que pasas un día de lucha para legalizarla Y piensa que cada día que pasas un día de lucha para legalizarla Esto hoy día me cuentan pero ya no puedo entender, abre tus pulmones y respira una vez La sencilla te dijo mi amigo que no te va a joder Sálta ratamán, ratamán, sáltale otra vez Tú sabes que yo no puedo mover, ¿qué te voy a hacer? También hablo del aborto y no soy una mujer Repeto a la gente que dice que eso no lo quiere ver Pero que repiten lo que digo porque es al revés Ella nace de la tierra tan mala, no puede ser más malo Eres tú que naciste de un vientre Muy un pantón te lo dijo y lo repito otra vez Téntame con él, te pones eso también La gente del beso quiere pechar un pomo a tan poa en la pechera La pita le llena las puertas merecidas Mira hacia el monte y una luz siempre habrá En forma de siete puntas sin puertas para cortarla Tu poder es el soldado de seguro triunfará Subiendo una gama, poca falta pa' generarla Coge la pipa de ganja y empiezo a quemar Los DJs camiones que vienen a aconsejar Ganja, si tú quieres la puedes fumar Ganja, lucha por tu legalidad Ganja, repétala sensimilla Ganja, de ella no me puede tapatar Ganja, si tú quieres la puedes fumar Ganja, lucha por tu legalidad Ganja, repétala sensimilla Ganja, de ella no me puede tapatar Cada minuto que pasa lleno y me apoya la marihuana Es la mejor medicina que te ayuda en las semanas Necesitas recetas tú para poder fumarla Lo único que al hacer es quererla es cultivarla Y plantarla, y mimarla Y ofrecerle todo el cariño para poder legalizarla Y plantarla, y mimarla Y ofrecerle todo el cariño para poder legalizarla Y fumar de otra forma, tú entenderás la vida Y plantar tu hacha de guerra y con tu metín semilla Escapada de la monotonía y de la rutina Y sigue mi ritmo de enjolgada sopa cada rima Mueve tu cuerpo si mueve el olla Alza la mano si tú quieres legalidad Mueve tu cuerpo si mueve el olla Alza la mano si tú quieres legalidad Es la medicina que te pone bien contento Si fuera inventada sería ya el mejor invento Yo no la consumo pero digo lo que siento La lota calada y sigo en los momentos Legalización es lo que digo y siempre pienso Y en Jamaica tiene muchas ratones de peso Allá lejos equisos siempre nacen casomisos Es lo que digo no hace falta un permiso Saca el papel y empieza ya el trabajillo El cocoyo ya está seco cojete un cigarrillo Quema el chocolate como a veces muy sencillo Y el que diga que el malta mira es un parquillo Tú te crees que yo no sé pero mira lo hago La cosa yo la lío como si fuera un gran mago Lanzo de injusticia pocas veces yo me salgo Eso es política quiero hacer Si se ve la autoridad siempre te cae un palo Lo que no me explico es como lo ven tan malo Yo pienso que el correcto aporta amigo a lo No te importa loco coge la pipa y cárgalo Ganja, si tú quieres la puedes fumar Ganja, lucha por tu legalidad Ganja, respetala sensi mi ya Ganja, ella no me puede tapar Ganja, si tú quieres la puedes fumar Ganja, lucha por tu legalidad Libre Ganja, respetala sensi mi ya Ganja, ella no me puede tapar Pedales ranging lohj judgement Ahí para legalización del canabi Fume en la familla Contra el bonito Mano, la insane Legalización ¡Fumala! ¡Gancha!